Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos al Super Show de Encanto del Perú con la dirección y producción de Wilber del Castillo, Lely Cabello, tu amigo John Alberto Silva, el rey de la puntualidad. Ayer nuevamente damos la vuelta olímpica en el Palacio de Encanto de Lurín. ¿Qué tal espectáculo, amigos? ¿Qué tal espectáculo? ¡Lleno total! Gracias, gracias Pintura Roja. Gracias Alejandro Zárate, gracias. Princesita Pini, gracias también a la banda genética, el grupo Francia, Lito Valverde, gracias. María Crefín, Maribel Oliarco, llegaron sin marco musical. ¡Ay, ay, ay! ¡Para Rolly Corazón, los infieles del escenario! Saludos también para la sirenita de Guayaga, gracias. Gracias a todo el respetable público a los llaneros de la cumbia. Los llaneros de la cumbia se ganaron su grabación de CD. Atención a los llaneros de la cumbia a prepararse para ingresar a la sala de grabaciones. Ya se viene la grabación del CD de los llaneros de la cumbia. ¡Ah! Aquí está, aquí está el estilo, la calidad de la banda genética y el solución, el palacio del encanto. Ay, amorcito, ¿cuánto más te amabas? Sin tu cariño, mi vida se acaba. Tantos recuerdos viven mi corazón. Mis ojos lloran porque te has marchado. Mis ojos lloran porque me has dejado. Un licor maldito, mata esta tienda, está consumiendo mi pobre corazón. Un licor maldito, mata esta tienda, está consumiendo mi triste corazón. Con mucho cariño, para Edgar Salazar, Romana Quintana, Chuchuco y Juan Cayo. Adivina quiénes somos, como la banda, banda genética y el corazón. Fiesta FM 105.5 Música Música ¡Suscríbete! 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 Pues ya cerramos las ediciones, bueno, digan que somos malitos, por favor, Ioncito, que quiero participar, inscríbete enviando mensaje de texto al 996-33-895. Inscritas en el concurso, Cristina de la Cruz, María Torres, Briseño Terán, Sonia Alvarado, Melvi Aranda, Astoyacto Guamaní, Ruth Salazar, María Yupanqui, Sandra López, que ayer estuvo también en el Palacio del Encanto, Julio Rodríguez, Neri Agustín, Lisbeth Aguedo, Nilda Guamaní, Vasilisa Caguana, Sonia Rojas, Miriam Román, Marita González, Soledad Pozo, Luciano Arroyo, Ronald Espinosa, hasta el momento, inscritos, y listos para el cuarto concurso nacional de canto, aquí está, el estilo, la calidad de Césita Linga. Espectacular, Césita Linga, ya está preparando también, está preparando una nueva producción musical estilo ayacuchano, estilo ayacuchano, el showman del Valle del Mandaro, Césita Linga. Cuando los hijos se van, queda una gran tristeza, pero los dejamos ir, porque es la ley de la vida. Miro la casa vacía, miro su fotografía, y me pongo a llorar, y me pongo a llorar, porque me embarca un gran dolor. Cuando los hijos se van, queda una gran tristeza, pero los dejamos ir, porque es la ley de la vida. Miro la casa vacía, miro su fotografía, y me pongo a llorar, porque me embarca un gran dolor. Ellos adhieron sus alas para aprender a volar, y a nada será lo mismo sin la alegría de ellos. Solo quedará una casa llena de hermosos recuerdos, pero nos queda el consuelo de un deber que cumplimos. Amigos, César Linga, esa es la pura verdad. Los hijos se van, porque es ley de la vida. Ahora sí, consentimiento. Cuando los hijos se van, queda una gran tristeza, pero los dejamos ir, porque es la ley de la vida. Miro la casa vacía, miro su fotografía, y me pongo a llorar, porque me embarca un gran dolor. Ellos adhieron sus alas para aprender a volar, y a nada será lo mismo sin la alegría de ellos. Solo quedará una casa llena de hermosos recuerdos, pero nos queda el consuelo de un deber que cumplimos. ¡Vamos ahí con alegría! ¡Doctora Roxana Quinto Mendoza, baila y goza! Y con cariño, para que baile la señora Aidee. ¡Un, dos, cinco! ¡Adiós, Jennifer y Jefferson! Hasta pronto, hijos míos, llévense mis bendiciones. Mi consejo siempre luchen para salir adelante. Con coraje y valentía, humildad y honestidad. Yo siempre me imploraré a Dios, los guíe y los proteja. Hasta pronto, hijos míos, llévense mis bendiciones. Mi consejo siempre luchen para salir adelante. Con coraje y valentía, humildad y honestidad. Yo siempre me imploraré a Dios, los guíe y los proteja. Con mis bendiciones y su esfuerzo, ¡saldrán adelante! ¡Qué bonito mensaje hecho canción! ¡Doctora cantautora Aira Mendoza Segovia! ¡Siempre con Mantaro Records! Todo el Perú conectado a una señal. Radio Fiesta 105.5 La música que tú quieres. Con la alegría desbordante de nuestros locutores. El mejor sonido. Potenciando equipos para llegar más que las demás. Estamos en Internet. En las redes sociales. Acompañándote. En tu corazón. Radio Fiesta. La calidad al servicio del Perú y el mundo. El Perú para toda América. Grupo, grupo. Amor sexual. Canta y baila con sus mejores éxitos. De lunes a sábado, de ocho y treinta a nueve de la noche. Una cita con amor sensual. Aquí, en Radio Fiesta. Pasa la voz. A todos los grupos tropicales y folclóricos. Ahora sí, podrás promocionar tus éxitos en radio. Una gran oportunidad. Un espacio radial donde, a manera de entrevista, podrás narrar tu trayectoria, tu vida, tus logros. Y si lo deseas, dialogar con tus fans vía telefónica. ¡Infórmate ya! Comunícate con nosotros al 471-4676. Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que estoy en Radio Fiesta. No cambies de dial, la más popular. La música que eliges, siempre aquí estará. La vas a encontrar, siempre en este dial. 105.5 Radio Fiesta. Señoras, lleguen todos listos, preparados ya para este fin de semana, domingo. Domingo veinticinco, atención. Domingo veinticinco de agosto. Cerramos el mes de agosto con un gran espectáculo. Domingo veinticinco, Grupo Internacional Alegría. El Grupo Internacional Alegría llega al Palacio del Encanto. Allí es de Marisol Simón, los jinetes del amor. Atención a los amigos que les gustan el canto. Ya saben que están abiertas las inscripciones para el cuarto concurso nacional de canto. ¡Gracias! 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 Atención amigos, desde el sábado 24 de agosto, a partir de las 6 de la tarde, gran espectáculo de solidaridad, así todos apoyemos a Karin, la nueva pasión, es una joven artista que está pasando por un mal momento, así es, de conocimiento público, todos la hemos visto en la televisión, el problema que está atravesando Karin, la nueva pasión, y este sábado 24, sus compañeros del arte, sus compañeros artistas, cantantes, grupos, locutores, animadores, empresas, están solidarizándose con ella, en el local Javier Heraud, Javier Heraud, en la avenida Miguel Iglesias, Bajar Paradero, Capilla, Espalda del Mercado, ahí está el local muy conocido, en la Panamericana Sur, este sábado 24 de agosto, sábado 24 de agosto, gran espectáculo de solidaridad, de Mari, la nueva pasión, estará la banda genética, Grupo Francia, Juancito Guerra, y por supuesto, otros grandes exponentes de nuestro folclor nacional, sábado 24, todos vamos a apoyar a Karin, la nueva pasión, en el local Javier Heraud, Mientras tanto, también amigos, gracias a Conserva Pepachi, gracias a Pegamento Sustrapé, gracias a Multillantes del Veloz, la caravana de Artita de Hongoy Rocha, Ana Bella del Perú, Miriam Romancaviedes, Manuel Caguana, Rafael Ludeco, de Lima del Amor, Multillantes del Veloz, y Encantos del Perú, haciendo grande al folclor nacional, gracias a Alejandrito Caguana, Lo mismo también para Viajes y Servicios, Geraldine, que te ofrece descuentos especiales para viajar a nivel nacional e internacional, vía terrestre, vía aérea, te esperamos en Avenida España, 643 a media cuadra de Miración Hebreña, reservaciones al 431-7669, repito, 431-7669, Viajes y Servicios, Geraldine. Y vamos a continuar con la lista de relación del participante del cuarto concurso nacional de canto, y gracias también a, gracias a Ronald Epinoza, Francisca Flores, Tomasa Matos, Carvajal, Palomita Domaína, Silvea Lucas, Gina Pinedo, Rey Einer Goñe, Diana Venturo, Jessica Guayas, Mari Palacio, Susana Manchari, Dina Añontol, Flor Cortés, Mariana Soriano, Liceo Estrada, Elvis Ramón, Rosy Salazar, Mitsui, Condeso Villanueva, Rodolfo Guerra, Sarita Taco, Luz Alcántara, tenemos también al Príncipe Pararino, a Sergio Aguilar Gómez, y otros grandes amoretes. Mientras tanto, seguimos con la programación de Encantos del Perú. ¡Encantos del Perú! ¡Basilia Tarazona, otra de las ganadoras! Así Encantos del Perú entrega los premios. ¡Adiós! ¡Audio, video! ¡Con cámaras Full HD! ¡Promoción en la radio! ¡Cuántas veces me ha venido, cuántas veces me ha venido, cuántas veces por tu amor, en cambio tú me engañabas, con tu hipocresía soy tu mejor! ¡Y tus labios rojos me daban besos! ¡Tu corazón no lo desreció! ¡Qué hombre malo y traicionoso! ¡Engañador! ¡Cuántas veces vine a ver, cuántas veces me portaron a mi vida! ¿De qué me sirve de tu presencia cuando no tengo correspondencia? Por eso canto mi clase de ruido, para olvidarme de mi corazón ¿De qué me sirve de tu presencia cuando no tengo correspondencia? Por eso canto mi clase de ruido, para olvidarme de mi corazón Florece en el parque, mujer en su casa, es una belleza, hermosa y la verdad Florece en el parque, mujer en su casa, es una belleza, hermosa y la verdad ¡Fiesta FM 105.5! ¡Fiesta FM 105.5! ¡Cortelera, una linda y hermosa niña que canta como las grandes! ¡Ella es Basilia Tarazona! ¡Basilia Tarazona participó en el concurso de canto, ganó su audio, su video Y también su promoción, promoción Envíe mensaje de texto, atención a todos Si tienes algún familiar, algún amigo que le guste el canto, le guste el canto Este es su gran oportunidad para que pueda hacerse conocido Así es, mandando mensaje de texto Nombres completos, lugar de nacimiento al 996-33-8095 996-33-8095 Inscripciones para el cuarto concurso nacional de canto Saludos también para mi amigo, para Yasuri Vega, la chinita del Perú Este domingo estuvo en el... Bueno, saludo para Yasuri Vega, Yasuri Vega que también está escuchando el programa El día sábado estuve con Yasuri en el local Cita Perú Señoras y señores, siguen enviando su mensajito de texto Inscríbanse, inscríbanse para el cuarto concurso nacional de canto Esta es la gran oportunidad, la gran oportunidad de ustedes Saludos también para Lucla Vida Tolentino Para la clínica dental Vida Para Walter, para Henry Tolentino Ay, 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 sintonía total Sintonía total, bendiciones para todos los amigos oyentes Ahí está, la gente sigue enviando su mensajito de texto Siguen enviando su mensajito Maritza Condori Velázquez, así es Inscrita Wilson, Nilipú, Anastasio también Inscrito, de Morropón Chulucanas Uy, 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 siguen llegando los mensajitos de texto Samuel Pinares Auquis, también se acaba de escribir Sergio Aguilar, ya te ha inscrito Sergio Así es, siguen enviando su mensajito de texto Al 99633895 Señoras y señores, esta es la última semana para que puedan inscribirse Si tienes algún amigo, algún familiar O si tú te dedicas al canto, hermano Esta es tu gran oportunidad Promoción en la radio Premio, audio, video y promoción en la radio Las inscripciones son gratis Usted no va a pagar ni un sol Gratis, 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 gratis Enviar por mensaje de texto Nombre completo, lugar de nacimiento Al 99633895 Durante todo el día pueden enviar su mensajito de texto Ya mañana lo anunciamos aquí en la radio Al 99633895 Saludos para Sensación Trujillo Saludos para Maquinaria Trujillo Maquinaria Milagro Para Maquinaria Santa Teresita Gracias Braulio Alvarado Para Marcelo Orlando Eloy Para Mario Nos vamos, mi estimado Y nos vamos con la nueva La nueva reina carnavalera de Apurímac Amelia de Aymaraes Que ayer también se alucionó en el Palacio del Encanto Y este domingo llega nuevamente a pedido del público Con la mandolina de Armandito del Castillo Amelia de Aymaraes Saludos para Jesucito Yauri Sandrita López Para Reina Villar Saludos Para mis comparen Pastelito Gato Para los chupetones Que estuvieron asesados en el Cidad de Perú Muchas gracias Hasta mañana con el super show de Encanto del Perú Wilber de Cartigo Lely Cañé El caballo En la sala de grabaciones Cecita Linga En la parte técnica Frank Lins John Alberto Silva Hasta mañana Chao Que hermoso es mi Chalhuanca Que bello es mi Aymaraes Que hermoso es mi Chalhuanca Que bello es mi Aymaraes Rodeadito de retamas Entre cerros y quebradas Como un río caudaloso Que hermoso es mi Chalhuanca Rodeadito de retamas Entre cerros y quebradas Como un río caudaloso Que hermoso es mi Chalhuanca Hermosa es la dunas Tiene su precioso finca guacho Hermosa es la dunas Tiene su precioso finca guacho Y con sus aguas termales Que alivian muchos dolores Agüitas medicinales Que calman tantos dolores Y con sus aguas termales Que alivian muchos dolores Agüitas medicinales Que calman tantos dolores Para Chalhuanca Tierra mía Que alivianosos Que aliviano Que alivianosos En los ríos de mi Aymara es en el río de Chalhuanca Las truchetas van nadando, ellas me dicen saltando No se olviden de Chalhuanca, no se olviden de Aymara Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que estoy en Radio Fiesta No cambies de dial, la más popular, la música que eliges Siempre aquí estará, la vas a encontrar Siempre en este dial, 105.5 Radio Fiesta